No me va a ganar con esa boca de barmota Hoy tu carrera como tu boca se va a ir rota Escuchar las líneas hasta parecen de coca Le quebrarían las narices a Diego Armando Maradona Son cuatro, vato Mirá vos Dice, dice, dice 3, 2, 1, tiempo Estos me subestiman y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada, mejor sigo durmiendo 3, 2, 1, tiempo No traes nada y así yo no voy a respetarte Para esas pendejadas mejor vuelve a acostarte Cualquiera de tus vecinos podría ser tu padre Si la mano de Dios lo ocupo para masturbarme Para esas pendejadas mejor vuelve a acostarte Pero esa respuesta a vos va a acostarte Vas a empezar a respetar a tu padre La segunda fiesta la pego con tu madre Esta es pinche absurdo Yo no entiendo por qué Le pitan a tu puto En serio respetan a este pinche puto Si es la tierra de donde nacieron Los guachiturros Mi perra molesta Con mi verga vas a hacer una orquesta Me gusta la respuesta Tiene envidia como el vecino Que critica que va a friar Por la verga No escuchan mis renglones Allá en Argentina No sirven para las compes El quinto escalón Está lleno de maricones El Beethoven pesa más Y solo tiene tres escalones Deja de hablar de escaleras Ya apenas puedes subir el pie para la vereda Deja de hablar para escaleras Que no subiste ni siquiera medio escalón, colega Uruguayo, esta mierda es la misma faena Me siento bendito entre malditos El Papa en las favelas No eres uruguayo Esta pinche ramela Si es la misma puta mierda Más barras en su bandera Pero traigo barras Pero traigo mugre escupida en ácido Pa' que la barras Porque eso es mi puta fin se narra Me llevo tu sangre Y la toman una jarra ¡Oh! ¡Ey! ¡No se te ve contento! Todos saben Lo que yo represento Escuchen este momento Hasta tu amigo Te hizo así diciendo ¡Grande! ¡El calor está muerto! 3, 2, 1, ya te cargó la mierda Hoy vas a ser Oaxaca porque vas a tragar tierra No me importa que me digan estas compañeras Ya lo maté, ahora sí cállate a la verga Necesito un exorcismo Bang, 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 comienza el terrorismo Soy peor que tu sismo Querías esta batalla, ahora no desea tanto lo mismo ¡Toma verga, perra! Yo sí quería esta batalla Véngate cuando enfrentas Aunque te griten todo como una maldita perra No es porque tengas talento, es porque eres extranjera ¡Tiempo! Ahora sí, un aplauso ¡Feliza, perdiza, perdiza, perdiza! ¡Feliza, perdiza, perdiza, perdiza! Anda, háganse para atrás, otra vez la misma Empieza clan, dos minutos, cuatro por cuatro El tema es tormenta Tormenta, cuatro por cuatro, dos minutos Empieza clan Tormenta, dos minutos, tres, tres, dos, uno, tiempo Acabas de perder la batalla, pelotudo Estoy acostumbrado a que giles vendan humo ¿Lo entendés, pelotudo? Soy tormenta, yo soy un ras y vos tenés un pararrasos en el culo Cuatro, cuatro por cuatro, a mí me vale verga Así con tu poncho te vendo a la enfrenta Es como el martillo de Thor para que te quede la boca fresca ¿Entendiste, hijo de puta? Esa es una tormenta Habla de un martillo Pero vos sos como una ramita, así que quedate piso Todos sabrán que yo nunca me pasé el cepillo Pero hoy el gorila se espepisa, pepegrillo Clon, clon, suena la campana y el clan hoy se va a disparar Yo en la tormenta de tu vieja me fui a colar Y de tanto que se mojó parecía tormenta tropical Clon, clon, ¿cómo te da la cara? Clon, clon, ¿cómo te da la cara? Clon, clon, todos se la preparan Chúpame la puto y que aguante la marihuana Que aguante la marihuana Si allá en las Malvinas seguro que hay pura pata Tú hablas de los barrios, este pinche rapero Quiere un barrio de verdad, es un rol por la Morelos Y de verdad piensa que se planta Yo no le creo nada de lo que canta Yo lo violo y él le encanta Que estás hablando así, te quedo mi lechita en la garganta ¡No! ¡No! Su lego afrodita Habla de la marihuana si se siente en Santa Grifa No aguantarías ni una de mis líneas Que no voy a aguantar una de las líneas Estoy recargado, estoy pasado De verga, estás pasado de violado ¡Estás tan pecho frío! Te mando pa' tu iglú Pura verga, pura madre Así se habla su IQ Mucho pinche raptar Hasta te sientes snub Pero te regresa a la Argentina En un pasaje de viva Aerobús Un aplauso para esta batalla ¡Ferrisa, perrisa, 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 perrisa! ¡Fueces! ¡Tres, dos, uno! ¡Más acá!